Tres canciones de Bad Bunny. Se me vinieron todas, se me vinieron todas. No sabía lo que decir. Bienvenidos a Another 5 Second Rule. Hola a todos y bienvenidos a La Regla de 5 Segundos. Estamos acá con Licha, Lissandro Martínez en Edson Aures. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer en español. ¿Quién va primero? Lissandro. ¿Lissandro? Primero. ¿Rock, Paper, Scissors o no? No hay problema. Muy primero. ¿Y tú sabes los niveles? Sí. Fácil es un punto, mediano dos, duro cuatro. ¿Qué quieres? Vamos por la más difícil. ¿Difícil? Ok. Tres equipos contra los que anotaste en Holanda. Roningen, Utrecht... ¡Claro! Cerca, cerca. Venlo. Venlo, sí. Ok, Edson. ¿Qué quieres? Tranquilo. Mediano. Ok, ok. Bien, bien, bien. Para empezar, para empezar. Ok, ok. Bien. Tres estadios de él, Lissi. ¿Pero qué? A ver, espera, espera. ¿De equipos o el nombre de los estadios? El nombre de los estadios. Uno, dos, tres. No, no, no. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Cinco segundos. Cinco segundos. No, ¿por qué? Cinco segundos. No, porque, hermano, la pregunta no está bien. El veloz empieza así. Pero la pregunta no está bien. Son tres nombres de estadios. De la liga holandesa. Lito. No, qué bueno, porque no está bien. Johan Cruyff Arena, nada bueno. Ok, Licha. Fácil. Fácil. Fácil, ¿sí? Muy inteligente. Vamos. ¿No cuenta la mía? No. Porque dije dos bien, no. ¿Eh? Que respondí dos bien. Pero tiene... Ok. Ok. Vamos. Tres palabras en hollandés. No hollandés. Alles gut. Eh... Danke bell. Achublich. Alles gut. ¿Es bien? Vamos, carajo. Vamos, 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 vamos. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Calan, déjeme salir, hermano. 1-0, no te pongas nervioso. Sí, sí, sí. No te pongas nervioso. El puntaje es 1-0. ¿1-0? Sí. ¿Qué quieres? Mediano, mediano. Mediano, ok. Oh, este es re difícil. Esta es re difícil. Tres ciudades en Holanda. Amsterdam, eh... Rotterdam y... Alan. Uchek, ¿no? A ver si iba a decir Uchek. Sí, Uchek. Mala suerte. Mediano. Es difícil, ¿no? Rotterdam. Difícil, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Verlo. Verlo, sí. Verlo. Ok, ¿qué quieres? Mediano. Mediano, ok. Tres países de la Unión Europea. ¿Para tres países de la Unión? Four, five. Hermano. No entendí bien, boludo. No entendí bien. ¿No? De vuelta. ¿Me entiendes? Sí, yo te lo digo. No, no, no. Estaba pensando en otra cosa. Tres países de la Unión Europea. España, Holanda, Francia. ¿Ya lo pensó? Sí. No, porque no entendía en serio. No entendía en serio. No entendía en serio. No, no, no. No, no. 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 Para mí no. Está bien, está bien. Para mí no. Estaba en otra cosa. Estaba en otra cosa, te juro. Te juro. Ok, ¿qué quieres? Fácil, fácil, fácil. Sí, sí. Dame un punto. Dos o dos. Tres pepiras. Agua. 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 Tequila. Agua. Tequila. Coca-Cola. No, pero es que no están bien las preguntas. Sí, mira. Tres bebidas, tío. Tres bebidas. De la que sea, no importa. Claro. Ok. Ok. El puntaje es... Uno, cero. Uno, cero. Uno, cero. Respondí una mal por dos. Agua. ¿Qué quieres? Difícil. Dame una fácil. Fácil. Sí. Ok. Dios mío, qué burro soy. Tres animales. El perro y gato. La cigüeña. Bien. 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 Bien hecho. Lo primero que se me vino. Ey, muy fácil para Licha. Para mí, difícil. Fácil. Muy fácil. Tres bebidas. Agua, Coca-Cola y... Agua, agua. Solo agua. Ok. Bien, ok, ok. Dos a cero. Dame una... Dos a cero. Una mediana para empatar. Ok. No te pongas nervioso, eh. Estoy nervioso. Estoy más nervioso que cuando juego. Tres platos mexicanos. Tacos, gorditas, pozole. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? No puedo fallar. Mediano. Mediano. Tres canciones de Bad Bunny. Eh... ¡Oh! Se me vinieron todas. Se me vinieron todas. No sabía cuál decirlo. Cuando vermelos empiezas, es muy difícil, ¿no? Dios mío, mío. A mí me hubiera pasado lo mismo. A todos. Me hubiera pasado lo mismo. Quise decir una que no me salía. Ok. La noche de la noche. ¿Estás listo? Dame una mediana también. Mediano. Ok. Tres trofeos ganaste. La Copa Oro, la Liga MX y la Copa MX. Bien eso. Repitió dos veces. No. MX dijo dos veces. No, no, no. Copa MX, Liga MX. Sí. La puntada es cuatro, dos. Hay tres preguntas. Reto. Difícil. 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 Ok. Vas por todas empatar, ¿eh? Tres equipos contra los que anotaste en la primera Argentina. Rosario Central. Rosario Central. Temperley. Huracán. No. Sí. Los equipos son correctos, pero... Cinco segundos, Pa. Ese es el juego. No, mira vos. El tiempo. Me han hecho. ¿Qué quieres? Dame una difícil. Difícil, ok. Ahora estoy concentrado. Ok, ok, ok. Ok. Equipos con más de diez Liga México títulos. América, Chivas y Cruz Azul. No, no. No tengo América, Guadalajara y Toluca. Cruz Azul títulos. Hay dos preguntas. Fácil. Fácil. Ok. Tres equipos que ganarán la Champions. ¿Que ganarán o ganaron? Ganaron. Chelsea, Manchester United, Barcelona. Una mediana. Te me vas ahí, ¿eh? Tres jugadores mexicanos que jugaron en la R Divisi. Héctor Moreno, Carlos Salcido y Chucky Lozano. ¿Verdad? ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? Muy fácil. Ok, la punta es seis a tres. Tienes que ir por una difícil. Ok, última pregunta. Difícil. Difícil. Sí. Ok. Tres jugadores cuyo apellido comienza con M. Manuel... 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 No sé, no sé. Messi Martínez. Sí, sí. Bien. Ok. Ya está. La última. Me retiro con una difícil. Difícil. Vamos con una difícil. Ok. Equipos de Subgrupo de la Copa del Mundo 2018. Corea del Sur, Alemania y Brasil. Bueno, ese fue. Suecia. Bueno, pero ganaste a mí. Felicitaciones. Final score of this match was 6-3. These guys, unfortunately, could not replace LaBiada at the top of the table with 16. But hopefully the next guys do. Don't forget to drop a like on the video. Give us a comment to let us know who you want to see next. Subscribe to the channel. David the Hope saying, Dupces.